Muchas gracias. Antes de todo, quería dar las gracias al comité de organización por invitarme, especialmente a Ángel y a Nicasio. Habéis visto los dos ponentes que os han presentado las extracciones mecánicas y el manejo un poco conservador de la bolsa. Vais a ver que muchas diapositivas son las mismas que las mías, porque es la misma vida en opciones diferentes y vamos a ver esto juntos. Sabéis que en los años que vienen vamos a tener que extraer más y más electrodos. Esto porque la población es más vieja y vamos a implantar más dispositivos, vamos a implantar más desfibriladores en prevención primaria, sobre todo, más resincronización, más electrodos y ya sabéis que cuando más electrodos hay, más complicaciones suelen haber. Y esto, seguro, es el futuro nuestro. Este documento me parece muy importante y os aconsejo, si no lo habéis hecho ya, de mirarlo bien. También es el consensus de HRS, donde hay todas las indicaciones que hoy en día están aconsejadas para las extracciones. Y en estas está claro que la indicación número uno es la infección. La infección que sea aquí con una endocarditis, está claro, indicación de clase uno de extracción. O aquí, como ya se han visto unas fotos de estas, en un paciente que hemos intervenido dos veces y finalmente es una infección crónica que hemos tenido de quitar todo el material. En esta, que es una fístula, que hemos tenido también de quitar todo el material. Y en esta, que los pegamentos que hay aquí no es para la cicatriz, sino es para mantener el marcapaso, porque es un electrodo monopolar. Y cuando el paciente se quitaba el marcapaso, sincopaba. Y el médico ha puesto esto para mantener el paciente vivo. Está claro que en estas tres situaciones hay que quitar el material. Otra cosa que seguramente, bueno, es seguro, vamos a encontrar en los años que vienen, y esto ya ha sido subrayado con los ponentes previos, es el hecho que los electrodos de desfibrilación en los años que vienen nos van a llevar muchos problemas. Y este papel de Kliman, que me parece también muy importante, desde el 2007, que ya aún no habían todos estos problemas que hoy día vemos, pero ya era un poco premonitorio, en los electrodos de 10 años o más está previsto el 20% de anomalía anual de electrodos, lo que es verdaderamente impresionante. Y hace miedo, la verdad es que hace miedo. Esto históricamente es el primer paciente con problema de electrodo que he tenido que extraer el material. Es un electrodo acúfix, hace más de 10 años que lo he extraído. Y ven que aquí hay este hilo metálico que está saliendo del electrodo aquí y aquí. Ya se ha marchado una parte de la guía metálica en la arteria pulmonar. Hemos tenido que quitar todo el material y también esta parte de aquí que estaba adentro de la arteria. Y ahora vamos a tener los problemas de los electrodos de desfibrilación, que ya tenemos el Fidelis que ha pasado, ahora estamos en el Riata, ahora también estamos con el Isoline de Solin y habrán otros. Esto es seguro. No los tenemos que esperar. Otra situación es la situación en que tenemos muchos electrodos. Y en este paciente, por ejemplo, que estaba implantado con un bicameral. Primero, no sé si se ve muy bien, pero aquí abajo, yo no lo veo bien aquí en la pantalla, pero electrodos hipicárdicos estaba implantado primeramente. Segundo, endocárdicos que no funcionaban. Después se ha pasado del otro lado con dos más. Y en este paciente que he tenido que intervenir el año pasado porque tenía una impedancia que estaba subiendo en la ventricular, era completamente dependiente del marcapaso, está claro que hay que hacer algo. No se pueden poner más y más y más eléctrodos. Y en esta situación está claro que hay que quitar por lo menos uno o dos de los electrodos, que finalmente es lo que hemos hecho, y poner nuevos para que siga el paciente en una situación aceptable. Esto ya ha sido subrayado por el doctor Silvestre. Me parece un punto muy importante. Es que está claro que con los años los problemas de electrodos van a ir subiendo, pero también los riesgos de infecciones, porque ya sabéis que cada vez que se hace un recambio de generador o que se interviene en un material, pues el riesgo de infección es entre el 2 y el 7%. O sea que esto cada vez va subiendo. Y sobre todo, el punto muy importante es que es más fácil extraer material, un material que tiene 2, 3, 5 años, que un material que tiene 15 o 20, como ya lo ha dicho. ¿Por qué es complicado? Bueno, no son las mismas fotos que el ponente previo, pero más o menos. Es difícil porque hay fibrosis. Fibrosis que está en el electrodo, que pega el electrodo a la vena, a la pared de la vena, y también pega los electrodos entre ellos. Y muchas veces los electrodos están pegados entre ellos y están pegados a la vena. Y esto, sobre todo en la vena cava superior, y está claro que, como lo vamos a ver, es una situación un poco difícil de manejar. De este punto, no hay que perder de vista, incluso si, como se ha dicho, las extracciones ahora se hacen bien, con una tasa de éxito que es muy alta, pero no hay que perder de vista que también el riesgo de mortalidad durante la operación es alrededor del 0,3, 0,5%. En nuestra experiencia es del 0,3. Y el riesgo de una complicación grave que necesite o intervención del cirujano en urgencia o una transfusión o hospitalización en cuidados intensivos es entre el 2 y el 5%. O sea que no es tampoco una operación sencilla del todo y benigna, sobre todo. De aquí, la noción que me parece muy importante, y con Jean-Claude de Barraud estamos insistiendo mucho en esto, del centro de referencia de extracciones y de médicos de referencia. Que estos médicos tienen que ser entrenados, ¿no? Que tienen que ser preparados a las diferentes técnicas. Tienen que ser responsables del equipo que lleva la operación. Tienen que ser responsables también de que haya un cirujano que pueda intervenir si es necesario. Y esta noción me parece muy importante, que alguien se haga el cargo de todo esto. En nuestro hospital hacemos las extracciones en un quirófano de cirugía cardíaca. No es el caso en todos, pero en nuestro hospital lo hemos hecho así. Con un cirujano que no está en el quirófano, pero que puede estar en los 5 minutos, o sea, si se necesita. Un punto muy importante me parece ser el hecho que hay que vigilar la presión arterial invasiva durante toda la operación. Porque si se ve un bajón significativo, quiere decir que está pasando algo. Y esto puede ir muy deprisa. Es cuestión de minutos. Y al lado, un ecotransesofágico que también puede ayudar a descartar un problema que se puede producir. Esto voy a ir muy deprisa porque ya se ha explicado. Me parece que es muy claro que si se va estirando en el electrodo sin hacer una contratracción con una vaina, se va a hacer un hueco, un agujero aquí y el paciente va a ser intervenido por el cirujano. Esta contratracción se puede hacer, como se ha dicho, con una vaina mecánica o con una vaina láser. En nuestro caso, utilizamos la guía metálica que se pone adentro del electrodo para mantener el electrodo en tracción, que es una guía de Spectranetics, que es el LLD, que me parece muy interesante porque se hincha aquí, como pueden ver. Aquí es cuando está antes de poner adentro del electrodo y aquí se puede hinchar toda una red metálica en lo largo del electrodo y se puede hacer una tracción que es más homogénea en el cuerpo del electrodo. Y con esta vaina, con esta guía que está adentro, que se puede hacer la tracción, se pone una vaina, que en nuestro caso es una vaina láser, o que puede ser, como se ha enseñado antes, una vaina mecánica, pues en nuestro caso, esta vaina láser puede progresar y puede hacer la disección de la fibrosis que hay alrededor del electrodo. Esta diapositiva también se ha enseñado antes, pero veis que es la experiencia que tenemos nosotros todos. Hay tres zonas que son difíciles. La primera en la subclavia, la segunda en la vena cava superior, que para mí siempre me hace mucho miedo estar por aquí, y la tercera en la punta del electrodo. La primera es porque hay mucha fibrosis, alguna vez hay bastantes calcificaciones y es una zona que a veces es difícil de pasar con la vaina. La segunda es porque, como os he dicho muchas veces, los electrodo están pegados aquí, están pegados en la pared de la vena, y cuando se pasa la vaina para hacer la disección, se puede hacer un agujero. Y si el agujero se hace en la vena cava superior, yo, el único paciente que murió en el quirófano fue esto, fue esto porque el cirujano no tuvo tiempo de ir a cerrar este hueco. Otras veces, cuando el hueco se pasa en el pericardio, el pericardio sirve de contención para intervenir, y nunca, me ha pasado dos o tres veces, nunca se ha muerto el paciente. En cambio, en la vena cava superior, lamento de decir que es el único paciente que se murió, porque pasó exactamente esto, la vaina lo ve aquí, perdón, la vaina ha pasado en la pared de la vena, la pared de la vena se ha roto y se ha vaciado toda la sangre del paciente y no se ha podido salvar. Y la última cosa, que se ha enseñado muy bien antes también, es la punta del electrodo, que cuando se está aquí, no hay que estirar como un loco, hay que ir muy paciente, muy poco a poco, y de poco en poco se puede desatar la punta del electrodo. En conclusión, y después tengo un vídeo muy pequeño, que si os interesa para ver un poco cómo funciona, diría que actualmente con las técnicas que hay, llegamos entre el láser y las técnicas femorales, cuando está cortado el electrodo, que no se puede buscar por arriba, llegamos al 98% de éxito en las extracciones en nuestra experiencia. Hace cinco años que no hemos tenido que hacer ninguna extracción cirúrgica en nuestro centro, que no quiere decir que es lo que hay que hacer, pero es nuestra experiencia. Cada extracción tiene que ser un challenge y hay que estar preparado a arreglar cualquier situación un poco complicada que puede llegar. Y una curva de aprendizaje está claro que es muy importante con la noción de centros de referencia, de médicos de referencia, y pienso, y pensamos muchos así, que se necesita un cirujano que esté en stand-by ahí para ayudarse a caso. Y aquí, si estáis de acuerdo, os enseño un vídeo, que son dos minutos, de una extracción láser, que aquí es la antigua generación. Este vídeo es un poco viejo, aún tenía pelos, como lo veréis. Aquí se hace el control de la vaina. Veis que el paciente está preparado como una operación de cirugía cardíaca. Siempre está a punto para abrir el externo si es necesario. Se pone el LLD, el stilet aquel, adentro de la vaina, que es una vaina láser, y vais a ver, además este paciente lo habían implantado unos cirujanos hace muchos años, y el electrodo, vais a ver, está por una vena jugular, jugular, no sé cómo se dice, que es más complicado porque tiene que hacer una curva en la clavícula, vais a ver aquí. Hay que ser dos. En este caso es una enfermera, en otros casos es un fellow, que hay que estar firme en el LLD que está aquí, hay que mantener firme, porque como se ha dicho, es como un tren que va, veis aquí, que va pasando por sobre el eléctrodo, y hay que estar firme, veis que el eléctrodo está estirado, firme, porque si no puede ir adentro de la pared. Y veis que aquí es una jugular y tenemos, aquí hay un problema, porque hay que pasar por sobre la clavícula, y en este paciente era un poco complicado. Y poco en poco, sin estar nervioso, no hay que ir deprisa, veis que aquí hay la primera zona de adherencia, que es un poco difícil de pasar, aquí se da el láser, cuando avanzamos solos no es necesario dar el láser, solo se da si no avanza la vaina, si no se adelanta, veis aquí, veis que estamos avanzando poco a poco, lentamente, pero seguros, veis que aquí avanza más deprisa, veis que aquí se ha desatado y aquí avanzamos sin láser, vamos bajando, vamos quitando un poco las adherencias sin dar láser por aquí, y la otra zona que se va a dar un poco más es aquí en la tricúspide, vais a ver, aquí baja todo solo, muy fácil, aquí se desata un poco, se libera un poco el electrodo sin dar el láser aquí, y aquí quizás se va a dar un poco más para llegar en la punta. ¿Veis? Aquí se ha liberado el electrodo, llegamos en la punta, y como se ha explicado antes, no se estira fuerte, se empuja, se hace una tracción y una contratracción, poco en poco, y vais a ver que va muy deprisa, al final se desata el electrodo y se puede quitar todo. Pero, veis, aquí se quita el electrodo y se quita la punta y se envía a bacteriología como siempre. Ya estamos. Muchas gracias.